Estuve probando las MacBooks con chip M1 durante un poquitito más de un mes. Desde ya son excelentes y sin duda las voy a recomendar. De hecho, si están apurados y no tienen tiempo para ver todo este video y tienen que ya mismo hacer clic en ese botón de comprar, vayan, compren, están muy, muy buenas. La verdad es que cumplen en prácticamente todo. Ahora bien, si necesitan saber por qué sí y por qué en algunos casos no comprarlas, quédense a ver el resto del video. Queremos que esta comunidad de Suprapicera siga creciendo, así que necesitamos de vos que nos des tu apoyo con un simple like y un comentario en este video. De hecho, debajo en la descripción también tenemos nuestras redes sociales. En Instagram sabremos poner mucho contenido que no aparece en el canal, o sea, por ejemplo, cosas extra después de un review que encontramos sobre algún dispositivo, o qué nos pasa con las máquinas, o qué nuevos reviews van a llegar, qué productos acaban de ingresar a la oficina. Todo eso lo van a encontrar abajo en Instagram, así que los espero allá y por supuesto agradezco un montonazo, de verdad, si nos dan ese like, porque nos ayuda un montón a combatir contra el algoritmo de YouTube. Estas MacBooks las trajimos con Glic. Glic es un servicio de importación que es extremadamente simple y transparente de usar. De hecho, obviamente, link abajo en la descripción. Vamos a hacer un tutorial que en cuanto esté listo también lo vamos a dejar linkeado, por si es que este video lo ven unos meses más adelante. La clave de Glic es que nosotros recibimos una dirección, mandamos lo que queremos a esa dirección, siempre y cuando obviamente sea legal, y después una vez que esté todo ahí, que ya haya llegado, encima nos avisan obviamente por mail, a través de la web también, podemos decir, agarrá todo esto, o agarrá solamente esta parte de los envíos que mandé, cotizámelo y tráemelo. Entonces, ahí les van a decir cuánto es que les cuesta traer ese o esos productos, que, por ejemplo, como las laptops en Argentina tributan un 14% de impuestos, por lo menos al día de hoy, no es que van a pagar el 50% de impuestos, como si, por ejemplo, importaran un teléfono mediante el régimen particular que paga el 50%. Entonces, ahí les va a decir, el costo del envío cobran por kilo, además todos los impuestos van a estar incluidos, o sea, impuesto país, percepción de ganancia, diva digital, todo ahí. O sea, el precio que ven ahí es el final, y encima se lo muestran en pesos, entonces se congela en esa moneda, no es que si el valor del dólar con respecto al peso cambia, también va a variar eso, no, se congela. Tienen 30 millones de métodos de pago, o sea, efectivo, transferencias si quieren por PayPal, por si, por alguna razón no quieren pagar en dólares, también tarjeta de crédito, débito, o sea, tienen todo. Vayan a verlo en la web porque realmente es extremadamente completo, es súper fácil de utilizar. Además, un tema no menor es que no consume el cupo de 200 dólares de compra mensual en Argentina. Así que, medio que tiene todas a favor. Vayan una vez más a revisarlo abajo porque realmente está muy bueno. Realmente tiene mi voto de confianza, varios conocidos después de haber hecho el unboxing de las M1 compraron y nos dijeron, che, qué bueno que está, y les dije, efectivamente está buenísimo. Entonces, prosigamos con la parte del análisis. Acá no van a ver benchmarks sobre qué tan rápido renderiza acá o allá, o que si en Cinebench tira tantos puntos, o si completa esta tarea de utilización de procesador en X segundos, la realidad es que hay benchmarks para tirar al techo en toda la web y casi todos dicen más o menos lo mismo. Mi idea es contarles un poco mi experiencia, en qué me fue muy bien y en qué no me fue bien, para que sepan exactamente, si por ejemplo son de trabajar con edición de video, por qué podrían no servirles estas máquinas. Por lo tanto, vamos con todas las razones por las que sí. La construcción, el diseño, el peso, la bisagra, la pantalla, el teclado, todo es absolutamente excelente. Sin embargo, no hay ni un cambio respecto a la generación anterior, o sea, las que no tenían el chip M1. Es decir, es idéntica. Esta MacBook Pro a la de 2019 y esta MacBook Air a la de 2019. No hay cambios, o sea, la única diferencia realmente está adentro. De hecho, si quieren saber si comprar esta o la otra, o sea, la Pro o la Air, son básicamente lo mismo. En mi experiencia, esa diferencia de un core más en la GPU ni se notó y en realidad está en cuánta RAM y cuánto almacenamiento le meten de entrada. Si tienen el presupuesto muy ajustado, probablemente con la de 8GB de memoria RAM, que es la base, van a estar bien. Pero si pueden irse un poquito más para arriba por una cuestión de longevidad, si son de quedarse con sus laptops durante muchos años, entonces consideren al menos ampliar la RAM. Después del almacenamiento ya es una cuestión de ustedes, dependiendo de cuánto usan, si usan servicios en la nube o no. Ahora bien, entre las dos, las diferencias son muy, muy pocas. Porque, como les dije, en rendimiento son lo mismo. Tenemos en la Pro 100 nits más de brillo, o sea, 500 contra 400. Después, acá tenemos la Touch Bar y acá tenemos botones físicos para los F1 a F12. Entonces, si prefieren eso, vayan acá. O sea, son pequeños detalles. Después de eso, es lo mismo. Podríamos decir, sí, bueno, está bien. En el borde, si la vemos cerrada, vamos a ver que esta es totalmente recta y esta tiene un pequeño ángulo, pero es más o menos lo mismo. El peso también, o sea, en calidad de construcción están los dos igual de allá arriba, como de las mejores laptops que he sentido en mis manos. Pero justamente todo eso ya venía de la generación anterior. O sea, la construcción, la bizarra, la pantalla, todo igual. Todo es excelente. Todo se siente tremendamente premium. No hay nada en lo cual realmente haya sentido que, uch, esto no está tan bueno. En donde dije, uy, qué lástima. Y en la webcam. La verdad es que ya estamos para una webcam un poco superior, pero tampoco es que hay laptops que tengan webcams increíbles. Es momento, igual ya, que vengan con unas webcams un poco más importantes. Pero bueno, será cuestión de tiempo. Si nunca utilizaron una MacBook o macOS y están pensando en pasarse porque les parece que estas están buenísimas como máquina para llevarse al exterior o de viaje o a la oficina sin tener que estar conectado todo el tiempo porque necesitan algo que funcione rápido y que encima la batería les dure. Entonces, probablemente se acostumbren bastante rápido a estas. El teclado para mí estuvo buenísimo. O sea, fue cuestión de entender bien cómo se hacía, por ejemplo, el arroba, que en realidad no es con esta, sino con la otra tecla. O qué es command, qué es option y demás, contra lo que, por ejemplo, podemos ver usualmente en Windows. Eso en los primeros días, ya de última, incluso con unas búsquedas en Google, lo sacan en dos patadas. Es cuestión de práctica, no es que nunca me voy a poder acostumbrar a esto. Es bastante fácil. Y justamente por ese lado, el de la batería y cómo manejan la energía, es que están buenísimas. En mi experiencia, en otras laptops, cuando tengo que utilizarlas para algo un poco más pesado que simplemente responder mails o si simplemente quiero que la interfaz funcione de manera fluida, cosa que no es tan común en cualquier laptop, tengo que tenerla conectada constantemente para proveerle energía y que pueda pasar un estado de mayor performance. En estas laptops eso no sucede. Es decir, no se siente, a grandes rasgos, el paso de estar conectada a tenerla así como estaba ahora. O sea, sin cables. Y esto significa que la experiencia es homogénea en todo el sistema, en todo momento. Lo único que tal vez no me gustó mucho fue que el panel se lo siente como si corriese trabado a 50 Hz en vez de 60. Averigüé sobre esto y lamentablemente, desde las opciones de display, no hay ninguna forma de cambiarlo. No sé si es que todas las MacBooks funcionan de esta forma y yo lo estoy viendo así porque estoy acostumbrado a 60 Hz en adelante, pero la realidad es que es algo que me molestó un cachito. ¿Me puedo acostumbrar a esto? Sí. ¿Es lo más grave del mundo? No. Pero bueno, es un detalle más a saber. ¿Qué onda entonces la batería? La realidad es que no me di exactamente cuánto tiempo fue que me duró, pero mi experiencia fue la siguiente. Desde el vamos, a estas laptops le dura mucho más la batería con uso normal, o sea, responder mails, ver videos utilizando Wi-Fi con el brillo normal, que la gran mayoría, si no todas las otras laptops con Windows que he utilizado hasta el momento. Por ejemplo, con la Pro, si la tenía cargada al 100% y la he utilizado durante más o menos unas 3 horas y media, a 4 horas y media con el brillo normal, no al máximo, sino medio, o sea, más que suficiente para poder entender perfectamente todo lo que está en la pantalla, como mucho me bajaba entre un 17 a un máximo 30%, les diría 17 a 25 dependiendo de qué es lo que hagan y cuánto brillo utilicen. Y en todo momento nunca le bajó la performance y nunca calentó. El fan, o sea, el ventilador que tiene esta, que no tiene la otra, únicamente lo escuché arrancar y hacer mucho ruido, expulsar calor hacia atrás, cuando puse a hacer un render con Premiere utilizando solamente el CPU, es decir, únicamente por software y no por hardware. Después, nunca más, en absolutamente ningún otro caso, logré que encendiera o que hiciera el más mínimo ruido. Está todo el tiempo apagada, excepto cuando necesita simplemente refrigerar un poco. Entonces, es como si fuera experiencia de tablet tope de línea con un excelente teclado, pero con un sistema operativo que está completo al lado de, por ejemplo, iPadOS. Entonces, en este sentido, no sé si llega a esas 20 o 24 horas que puedes ir a Apple en la web por ahí, pero probablemente esté cerca. Realmente la duración de batería es fabulosa. Y lo bueno es que, insisto sobre esto, cuando estamos utilizándola solamente con la batería, la experiencia es no buena, sino excelente. Si no están muy en tema sobre lo que es el paso de X86 a ARM, ni se preocupen, porque justamente con estas máquinas no se tienen que hacer cargo de nada. Es decir, van a poder correr sus programas de forma prácticamente normal a una velocidad que es muchísimo más que aceptable, hasta el punto que es sorprendente si es que justamente están en tema y entienden lo que es la traducción en tiempo real de un software que está programado para funcionar en un tipo de arquitectura, pero que está funcionando en otra. Todo esto se hace a través de Rosetta 2, que es justamente esa capa de traducción. La primera vez que queramos correr un software que no está desarrollado para ARM de forma nativa, la misma laptop nos va a decir, che, vas a tener que usar Rosetta 2. ¿Querés? Sí. Listo. Ya está. Lo traduce. La primera vez puede ser que tarde un poquito y después nunca más. Es lo más normal del mundo. Siempre y cuando hablemos acerca de softwares que sean más o menos fáciles de traducir o que no tengan un problema de incompatibilidad que ya sea conocido o porque sea extremadamente extraño o que tenga que usar alguna cosa tan específica que sí no pueda funcionar a menos que se desarrolle la aplicación o software nativo. Como ya está pasando igual con la mayoría de esos softwares. Por ejemplo, en el caso de NLS, o sea, editores de video, DaVinci Resolve está corriendo de forma nativa, en las MacBooks con M1, pero Premiere todavía no. Entonces, parece que hay una beta que eventualmente igual va a salir como final, supongo, durante 2021, que nos va a permitir utilizar algunos softwares de Adobe de forma nativa. Por ende, aprovecho para pasar a la parte que no está tan buena. Incompatibilidades y cosas un poco raras. Número uno, en Premiere, cuando utilizamos la traducción, o sea, cuando lo corremos a través de Rosetta 2, y renderizamos utilizando hardware, o sea, con CPU y GPU, el video sale con macro blocking, muy poco detalle, como si estuviéramos, por ejemplo, renderizando con Quick Sync de Intel en 2 megabits por segundo, arrancando desde un video que está en 100 megabits por segundo, o sea, lo destruye. Por ejemplo, nuestros videos están en 67 megabits por segundo, porque es lo máximo que podemos sacarle a YouTube. Es un bitrate bastante alto para lo que es web. Pero, bueno, por GPU no van. Ahora, por CPU, o sea, solamente con los núcleos del procesador que no tienen nada que ver con la parte gráfica, entonces ningún drama en absoluto. Esto tiene que ver seguramente con la nueva GPU, la traducción, y Adobe. No probamos con DaVinci Resolve, que, ojo, como les dije, es una app nativa, por lo menos la nueva beta, así que tal vez ahí sí que no hay problemas con render vía GPU, pero por ahora, en Premiere, les sugiero que la dejen de lado. Es decir, si van a comprar una de estas máquinas puramente para renderizar videos todo el tiempo porque trabajan de editar, les diría que vayan a la MacBook Pro de 16 pulgadas que salió hace un año y medio. O simplemente esperen a la nueva generación o a que el software se ponga un poco a la altura de lo que tenemos acá. Otro inconveniente que me sorprendió tener lamentablemente tiene que ver con Bluetooth y principalmente Bluetooth cuando queremos mandar audio. Por ejemplo, con los AirPods Pro, que es un producto de Apple que tiene todos los chips necesarios para funcionar con los productos de Apple y que justamente tenemos estas cosas porque nos permite tener esa conexión rápida y que lo vemos desde el sistema y que es todo recontra nativo hay microcortes. Y no solo eso sino que a veces directamente se desconecta. Es como que entiende que están conectados o sea que están los AirPods pero no podemos reproducir audio o tenemos que ir manualmente y seleccionar una vez más reproducirlo por acá y no por los parlantes. Realmente es insoportable me pasó con las dos no es una cosa de mi unidad o cualquiera de estas dos. Si van y buscan en internet está lleno de gente con el mismo problema y no solo con los AirPods Pro no es que es justo este emparejamiento sino que hay problemas de Bluetooth y dispositivos de audio con estas MacBooks. Lamentablemente es así por ahora espero y supongo que esto es algo que van a arreglar porque no pueden tener esto que es súper utilizado por millones de personas roto durante tanto tiempo pero bueno al día de hoy o sea inicio de febrero de 2021 así es como funciona. Continuando para cosas más específicas todavía como por ejemplo calibración de color si utilizan un calibrador y quieren instalar perfiles calibrados en sus pantallas se puede hacer el proceso o sea se puede hacer la calibración está todo bien incluso corriendo a través de Rosetta 2 o sea no es que el software falla pero cuando lo instalan se vuelve loco todo. Es increíble es como que toda la UI y todo el texto se pone en blanco excepto por algunas líneas que quedan en negro entonces no se entiende nada tienen que reiniciar la PC sí o sí porque si no no responde y rezarle a algún dios pagano o imaginarse ir a ciegas a buscar justo la opción que les permite volver a otro perfil porque rompe todo el sistema así que por ahora no lo hagan esperen a que esa versión esté nativa así que si trabajan con impresiones de foto en papel diseño gráfico de alto nivel y demás y necesitan tener todo calibrado para que se entiendan bien entre ustedes su pantalla y la gráfica que hace la impresión les diría aléjense de estos productos por ahora esto no quiere decir que las pantallas no estén bien verdaderamente no están mal calibradas que mal que se ven estos paneles se ven súper azulinos hay mucho rojo están ok pero si van a utilizarlos para trabajos profesionales de alto nivel entonces no no van por lo tanto para cerrar estas laptops son fabulosas rinden un montonazo realmente la experiencia es excelente solo tenemos que darles un poco más de tiempo ahora bien si quieren comprarlas ya mismo pueden es decir no les voy a decir no 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 frenen no compren esta generación aguanten la otra si pueden esperar mejor pero si ya vienen aguantándose un montón y saben que estas les van a funcionar para lo que usan como por ejemplo responder mails browsing en web manejo de redes sociales programación en donde principalmente lo que importa es el CPU y la GPU importa poco y nada y necesitan duración de batería portabilidad y demás comprenlas de una o sea para eso funcionan de 10 no es que van a tener una experiencia recortada o no va a funcionar bien o el software que utilizan va a crashear todo el tiempo porque nada es compatible nada que ver es justamente todo lo contrario por eso mismo es que puedo recomendar las DSC-Cless si las tienen que comprar hoy háganlo sin miedo realmente son máquinas muy muy robustas ahora me interesa ver que pasa con la siguiente generación y que onda cuando escalen la GPU porque considerando que esta no calentó en ningún momento excepto en esa prueba que hice con Premiere tienen rango térmico para jugar partida del techo así que este fue nuestro análisis sobre las MacBooks con chip M1 tema importante si bien lo dije en el unboxing por las dudas aclaro las dos en este caso tienen 16 GB de memoria RAM así que mi experiencia está basada en esa cantidad de RAM y no en la de 8 soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos